Aún recuerdo aquella tarde Que nos conocimos Aún recuerdo aquella noche Que dijiste adiós Las mañanas sin tus ojos No tienen sentido Y las cosas van perdiendo Poco a poco su sabor Tengo que reconocer Que ya no soy el mismo Sigo atado al espejismo De tus besos, de tu voz Tengo que reconocer Que desde tu partida Un pedazo de mi vida No sé dónde se perdió Y tú no estás No sé dónde andarás Si la mañana llega Cae la noche Me da igual Y yo no sé Qué diablos puedo hacer Si la vida me cuesta Se me clava aquí en la piel Y tú no estás Y tú no estás Y tú no estás El invierno se ha El invierno se ha marchado Pero el frío se quedó Me duele reconocer Me duele reconocer Que ya no soy el mismo Sigo atado al espejismo De tus besos De tus besos, de tu voz Y tú no estás 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 ¿Qué puedo hacer? Y tú no estás ¿Qué puedo hacer? Y tú no estás ¿Qué puedo hacer? 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 ¿Qué puedo hacer?